Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Hola chavales, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo sobre especial. Hoy es un gran día. Hoy estoy mazo de contento y mazo feliz porque hoy, chavales y chavalas, chavalas y chavales, ha llegado la hora y el momento de compartir con ustedes una cosa muy importante, una cosa muy espectacular y una cosa que me está haciendo pellizcarme, que me está haciendo volverme loco y que también me está haciendo perderme el partido de mi equipo. Estamos actualmente a día 10 de abril. Hoy es un día histórico, hoy juega el Atlético. El Atlético va ganando contra el Dortmund, así que ojalá pasemos de ronda. Pero bueno, yo este partido no lo estoy siguiendo porque ahora mismo la selección uruguaya acaba de compartir una cosa que me ha dejado con la boca abierta, una cosita que obviamente nadie esperaba y una cosa que significa que hay cambio de planes. Hoy llevo un día bastante ajetreado publicando muchos vídeos de Uruguay y también de la marca Díaz porque el otro día ya mucha gente comenzó a decir en Twitter y en Internet que la selección uruguaya lo tenía hecho con la marca Díaz de cara a la próxima Copa América. Esta noticia la compartió muchísima gente y sobre todo la compartieron medios bastante conocidos que fueron los que yo aprecié para basarme a la hora de hacer los vídeos que yo hice, ¿vale? Yo compartí esa información porque mucha prensa uruguaya la compartió y porque mucha gente la dio por hecha, ¿vale? O sea, yo, es cierto, encontré esa información en muchos medios. Muchos medios decían que Uruguay lo tenía hecho con la marca Díaz y yo, por tanto, he hecho muchos vídeos de imaginando a Uruguay con la marca alemana. Pero lo que ni mucho menos me esperaba es que hoy, 10 de abril, a las 10 de la noche, Uruguay fuera a publicar un tuit como el que ahora mismo han publicado. Este año está siendo un año magnífico. Está siendo un año bastante raro y, sobre todo, lo que más me encanta es que en equipaciones van a pasar cosas súper y súper guapas. Nadie esperaba que la marca de la próxima Copa América para Uruguay no fuera a ser la marca Díaz. Todo el mundo daba esto por hecho. Y hoy Uruguay ha compartido que oficialmente ya ha fichado por la marca Nike de cara a la próxima Copa América. Esto es algo súper raro, es algo increíble y es algo que ya es oficial. No hay que esperar ningún comunicado en el que la marca Díaz aparezca. No hay que esperar nada que asocie a Uruguay con la marca Díaz. El futuro de Uruguay está ligado a la marca Nike y, por ello, estoy que no me creo nada. El Atlético ganado el 0 y Uruguay en la próxima Copa América, gracias a este tuit, ya sé que tendré una equipación hecha por la marca Nike. Vamos a hacer un poquito de repaso y vamos a pensar, sobre todo, en lo que hoy he compartido porque esto nunca va a llegar a pasar. La cosa es que Uruguay, tío, lleva un año súper ajetirado. Un año en el que lanzaron esto en enero y un año en el que también en marzo presentaron esta equipación. A mí, sinceramente, me parece un caso súper bonito, te lo juro. Ahora que ya llega el fin, ahora que ya termina este caso y ahora que ya conocemos esta marca, esto que ha pasado en Uruguay me ha parecido algo que siempre será recordado. Yo nunca vi a una selección quedarse sola para encontrar una marca muy importante de cara a una próxima competición. Yo nunca vi a selecciones priorizarse y vi a selecciones hacer cosas tan raras porque Uruguay es cierto que hizo una cosa bastante rara. Yo ya compartí hace tiempo que Puma se encontraba preparando la equipación de Uruguay de la próxima Copa América. Esto no sale de ningún medio, esto lo compartí yo y esto, os lo juro, es totalmente cierto. Esta iba a ser la equipación de Uruguay de la próxima Copa América. No estaba confirmada porque el diseño está hecho en base a info, pero lo que sí sabía yo al 100% es que Uruguay iba a tener una equipación con este color Scots Blue. Esto lo compartí hace mucho tiempo, ¿vale? Y luego lo más sorprendente fue que al tiempo la selección uruguaya comenzó a ser en boca de todos porque supuestamente esa selección estaba bastante triste y bastante enfadada con la marca Puma. Porque Puma no quería ofrecerle bastante dinero a la selección uruguaya. Esto se compartió y sobre todo lo más random fue comenzar el año y encontrarnos con este lanzamiento porque se juntó todo y en enero Uruguay presentó este equipaje local y también esta equipación alternativa. De la nada Uruguay dejó de tener esto local y pasó a tener esto local en lo que ya no había ningún tipo de logotipo de ninguna marca. Esta equipación se hizo por la propia selección y a mí, os lo juro, me encantó. Luego al tiempo también con el mismo objetivo se presentó esta otra equipación porque esta equipación se lanzó para que Uruguay diera a tener a la gente que ya no tenía ningún tipo de marca en su equipación y que ya no estaba ligada a la marca Puma. Y ahora de la nada Uruguay ha compartido esto. Yo, chavales, de verdad estoy ahora mismo en una situación bastante en fuera de juego. O sea, estoy súper rayado porque ya me he imaginado muchas veces a Uruguay con la marca Adidas. Y ahora cambiar básicamente y ser consciente de que esto ha pasado me hace sentirme bastante raro. O sea, estoy muy raro porque hoy solamente he hablado de Uruguay y de la marca Adidas. Y ahora mismo Uruguay ha dicho que ya ha fichado por la marca Nike. Hace algunas semanas compartir equipación desde USA para la próxima Copa América. Porque sí, Nike hace algunas semanas presentó esto para Estados Unidos, esto local y también es alternativo. E incluso Nike presentó esto para Brasil y también esto para esa selección canarinha que al igual que USA está patrocinada por la marca americana. A mí sobre todo lo que más me impactaba era que en la Copa América había mucha selección patrocinada por la marca Adidas. Esta imagen nos muestra todo eso de la marca alemana y nos muestra que Adidas patrocina a Argentina, a Perú, a Chile, a Colombia, a Venezuela y a mucha selección más. Pero en la familia de la marca Nike hay muchos menos combinados nacionales que están clasificados de cara a la próxima Copa América. Adidas tiene a mucha selección y Nike tiene a bastante poca selección. Pero ahora a este pequeño número de selecciones se le suma una muy importante y se le suma de manera imprevista la selección uruguaya. Porque ahora mismo Nike ya tiene atada a Uruguay y espero que sea para siempre. Porque hace poquito viene internet este tuit. En este tuit se ve claramente que la intención que tenía la selección uruguaya era la de encontrar una marca que fuera a patrocinarles de cara a la próxima Copa América. A mí esto no me gusta nada porque esto nos muestra que la intención de la selección uruguaya era la de conseguir una marca solamente para esta competición. Y luego ya, cuando terminara, Uruguay iba a encontrar una marca distinta e iba a cambiar posiblemente de marca. Esto no me gusta nada, pero la cosa es que siendo esta la situación, Uruguay ya ha oficializado su acuerdo con la marca americana. Han compartido esta imagen en Twitter, que ya obviamente me deja con la boca abierta. Y también han comunicado esto. Comunicado. La celeste vestirá Nike. Comebol Copa América 2024. La Asociación Uruguaya de Fútbol comunica que fue seleccionada la empresa Nike para la proyección dinomentaria que usará la selección uruguaya en la Comebol Copa USA 2024. La decisión fue adoptada por el comité ejecutivo de la selección uruguaya. Luego de realizar un proceso de llamado abierto iniciado el día 15 de marzo. No sabía nada de esto. Te lo juro que esto cada vez que lo tengo en cuenta me deja más lo que abierto porque en teoría este proceso de llamamento comenzó el día 15 de marzo. Uruguay lanzó esto en enero. Luego en el mes de marzo lanzaron esta equipación y ya esta supuso la finalización de esta etapa en la que Uruguay no está ligada a ninguna marca. Aquí no había marca, aquí tampoco y el día 15 exactamente comenzó este proceso y muchas marcas llamaron a la selección uruguaya. A mí me encantaría saber ahora mismo qué marcas fueron las que llamaron a Uruguay porque yo sé que hay mucha marca más. Estaba la marca Puma intentando negociar una renovación. También estaba obviamente la marca Díaz porque esto ha salido hace poquito y ahora se supone que la marca que más ha pagado ha sido la marca Nike. No sé qué deciros, te lo juro. Este año está siendo un año espectacular, para mí está siendo un año increíble y un año bastante positivo. Y hace poquito, tío, la marca Nike nos ha dejado con la boca abierta con este fichaje de la selección alemana. Pronto haré un vídeo comprando esto de Alemania con esto de Uruguay. Pero es que cada noticia que sale de la marca Nike es una noticia que nos la deja aún más con la boca abierta. Es cierto que mucha gente dice que el Barça va a dejarlo con la marca americana. A mí ahora mismo esto me da igual. El Barça es cierto que es el mejor equipo de la marca Nike, pero es que Nike, aunque pueda perder al Barça de cara a la próxima temporada, está muy tranquila haciendo fichajes espectaculares. Van a fichar a Alemania en el próximo 2027. Y aparte también la marca americana ha sido seleccionada como la marca de Uruguay. Uruguay ha seleccionado a la marca Nike como marca de la próxima Copa América para esta selección tan importante. Y bueno, es algo bastante espectacular, es algo bastante bonito y sobre todo es algo que en Uruguay creo nunca antes ha llegado a pasar. Nunca antes se ha visto a Uruguay con la marca Nike. Yo estaba muy contento con el hecho de que sonaba la marca Adidas porque Adidas ya estuvo hace mucho tiempo en Uruguay. Y claro, nos hacía volver a ver una marca que fue histórica en Uruguay y que hizo cosas bastante importantes. Pero es que ahora la selección uruguaya ha firmado por una marca que creo nunca antes ha estado en esa selección. Estaban hace tiempo con la marca Unsports, con la marca Meta, con la marca Lecoc, con la marca Díaz. Pero nunca antes la marca Nike ha estado en Uruguay. Y ahora esta marca es la seleccionada para la próxima Copa América y es una marca que obviamente pronto por ello lanzará una equipación local de la selección uruguaya y una equipación alternativa. No soy consciente de nada de esto, no soy ahora mismo una persona normal porque mi equipo va ganando y porque he dejado mi ir de partido para hablar de esto y para hablar de algo que nadie esperaba. Un día súper repleto de vídeos de la marca Díaz. Un día en el que ya mucha gente se sentía cerca de apreciar un contrato que asociara Adidas con la selección uruguaya. Y de la nada Uruguay ha compartido esto en Twitter. Algo que es oficial, algo que tiene que ver con la marca Nike y algo que hará a la marca Nike patrocinar a tres selecciones en la próxima Copa América. Brasil la más importante. Uruguay es la selección añadida a esa familia. Y también obviamente USA. Es algo espectacular. Uruguay desde la marca Nike. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 21.000 suscriptores. Tío, gracias por el apoyo, gracias por el amor y muchas gracias a la gente que se está metiendo en mi canal para decirme, oye Sergio, que finalmente Adidas no será la marca de Uruguay. Finalmente Uruguay ha fichado por Nike. Esta gente, obviamente, era consciente, al igual que yo, de que Adidas estaba muy cerca, pero ahora ya son conscientes y ya han visto esto de la selección uruguaya. Yo estoy que no me creo nada, yo estoy flipando y bueno, espero que el Atleti gane finalmente y espero que esto próximo de Uruguay sea espectacular. Seguro al 100% estaré hecho por la marca Nike. Y a mí te lo juro que esto me deja con la cabeza a punto de explotar. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao!